Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver los avances que ha traído Krita 4.3 con respecto a sus versiones anteriores. Y de paso les voy a dejar una pequeña demostración que hice para probar los pinceles nuevos que trae esta versión, de los cuales les hablaré en un momento, así que atentos y empezamos con el video. El paso número 1 sería instalar esta actualización, esto lo podemos hacer dentro de su sitio web, solamente tenemos que entrar a la página de Krita.org, yo les voy a dejar el link en la descripción, directamente a la zona de descargas, vamos acá en descargas y aquí nos aparece descarga Krita 4.3.0. Le damos descargar el instalador y listo, una vez que se descargue el instalador simplemente lo ejecutamos e instalamos el programa. Ahora, una vez descargado vamos a pasar a instalar al programa, él nos va a dejar este instalador que tenemos aquí, le damos doble clic y se nos va a ejecutar. Nos va a pedir permiso, le damos que sí, esperamos a que cargue, voy a adelantar un poco el video. Bueno, en este apartado simplemente le damos ok, aquí me dice que ya aparece instalado, obviamente yo tengo la última versión, pero no importa, le voy a dar continuar. Le damos next, aceptar, le damos next, siguiente otra vez y le damos que aceptamos. Y siguiente y instalar. Listo, aquí simplemente le damos en siguiente nuevamente y le damos en finalizar. Una vez que esté instalado, solamente ejecutamos el programa y listo. Ya tenemos la actualización de Krita añadida a nuestro computador. Verán que no se borra nada, todo queda como lo tenía yo al principio en mi versión anterior. Y ya aquí puedo crear un archivo nuevo y notarán que tengo mi espacio de trabajo, mis pinceles y todo como lo tenía en la versión anterior de Krita. No se perdió nada. Krita 4.3 nos trae algunos avances, dentro de ellos tenemos los filtros. Dentro de los nuevos filtros podemos encontrar uno un poco interesante. Para aquellos que conocen un poco ya de la pintura digital y provienen de programas como Photoshop, se les puede hacer un poco conocido y es el mapa de degradado. El mapa de degradado lo podemos añadir de dos formas. Acá en el apartado de filtros lo podemos encontrar como mapa, mapa de degradado. Y acá en el apartado de capas, si le damos clic a este elemento con una flechita hacia abajo, vamos a ver que nos va a abrir acá un menú. Y dentro de este menú vamos a escoger lo que dice capa de filtros. En capa de filtros, simplemente vamos acá nuevamente al apartado de mapa y seleccionamos mapa de degradado. Ahora, la forma de utilizarlo es, dentro de este apartado que tenemos aquí, podemos encontrar los diferentes degradados que trae Krita como base. Así que vamos a añadir cualquiera de estos, solamente para probar cómo afecta a nuestra pintura. ¿Ok? Ya lo tenemos de esta forma. Miren cómo afecta a la pintura. Este mapa de degradado es muy utilizado para avanzar un poco en pinturas a blanco y negro, a color y otros elementos. También sirve un poco para dar más variedad de color a nuestras pinturas, etc. Y aquí depende mucho de la creatividad. Ok, en este apartado, si queremos cambiarle algún color, tenemos estos triangulitos que son los manejadores de este degradado. Si nosotros le hacemos clic y él se vuelve un poco más pequeño y se resalta, ya podemos seleccionar aquí donde dice detener. Creo que hay un problema de traducción. Podemos seleccionarlo y cambiar el color. Yo lo voy a poner un poco más claro para que se note. Y este negro lo voy a poner en blanco también para que se note un poco el cambio. ¿Ok? Miren cómo queda. Y miren la variación de color que empieza a aplicar dentro de nuestra pintura. Puede ser un elemento interesante a utilizar. El siguiente filtro añadido es el filtro de paso alto o de high pass. Este filtro también es muy conocido para aquellos que vienen de programas como Photoshop. Lo podemos utilizar para resaltar un poco los detalles de nuestra ilustración o incluso resaltar los bordes. ¿Por qué no? Bueno, este filtro lo encontramos igual en el apartado de filtros o podemos nuevamente crear una capa de filtros. Personalmente recomiendo utilizar la capa de filtros ya que podemos hacerlo de una forma no destructiva. Aplicar estos filtros a nuestra ilustración. Incluso si no nos gusta podemos modificarlos o eliminarlos totalmente. Para hacer la creación de la capa de filtros nuevamente vamos aquí al lado del más donde está la flechita hacia abajo. Le damos clic y acá buscamos donde dice capa de filtro. Le damos clic y esta vez buscamos el apartado de detección de bordes. Donde está detección de bordes vamos donde dice paso alto gaussiano y lo aplicamos. ¿Qué va a ser esto? Nos va a poner la imagen en un gris neutro y vamos ahora a añadir la cantidad de detalles. Miren como a medida que yo voy añadiendo un número acá va apareciendo la silueta de nuestra ilustración. Lo voy a aumentar a 50 para que se note un poco el efecto de este filtro. Bueno para añadirle el filtro a nuestra ilustración lo ponemos simplemente en modo superponer y listo. Él nos va a aplicar el filtro a lo que esté por debajo y vamos a tener una cantidad de detalles un poco más resaltadas. Los bordes se van a ver un poco más marcados que antes. Miren la diferencia. Miren como resalta un poco los bordes comparado con esto que está un poco más suave. Activamos el filtro una vez que se aplica notamos que aparecen un poco más de bordes un poco más definidos. Este filtro lo podemos utilizar de diferentes formas. Aquí ya depende de cada uno y esta es una de las formas en la que lo pueden utilizar. Otra herramienta que tiene añadida la versión 4.3 como nueva es la herramienta de selección magnética. Que la podemos encontrar en el apartado de selección haciendo clic acá en este iconito que tiene como un imán. Lo seleccionamos y esta herramienta funciona de la siguiente forma como si fueran nodos. Entonces para seleccionar una parte yo voy a hacer clic aquí como mi nodo inicial. Continúo. Él me va a seguir haciendo, me va a realizar un camino. Voy a crear varios dentro de cada punto. En los trazos largos va a demorarse un poco más porque necesita analizar un poco más de la información pero luego aparece. Va a servir un poco más para analizar la información y listo. Bueno, si ya yo estoy contento con esto voy a hacer otro acá pero vamos a ver que para llegar de un punto al otro solamente tengo que hacer enter y él me va a terminar la selección. Una vez que hayan hecho todo el trazado lo van a poder hacer. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta con esto como trabaja con una serie de nodos es que yo puedo utilizar los diferentes nodos y los puedo acomodar. Por ejemplo aquí me he salido a propósito de la línea de selección pero yo este nodo que está aquí lo puedo poner dentro de la línea de selección y listo. Pero ya puedo trabajar con los nodos y yo continuaré haciendo la selección y listo ya. Presionamos enter y ya vamos a tener una parte seleccionada. Obviamente esto es para acelerar un poco el trabajo de selección de contornos y eso vamos a necesitar para que sea más rápido imágenes un poco más limpias. Ya que en estas zonas de aquí como tiene una resolución baja la imagen se va a demorar una eternidad para poder seleccionar y no va a ser tan preciso. Otro apartado importante añadido y es que ahora nosotros podemos seleccionar con las herramientas de selección como lo es la varita mágica aquí por el color de la capa. Por ejemplo yo a esta capa le voy a poner un amarillo y a esta capa le voy a poner un rojo. Que en mi caso ahora yo me voy a las opciones de herramienta y yo aquí le voy a dar donde dice capa actual y ahí yo le puedo cambiar a capas con etiquetas de color. Cuando yo le voy aquí a capas de etiqueta de color selecciono las etiquetas que están activas. En mi caso va a seleccionar la roja y le doy listo. Ok entonces todo lo que yo seleccione yo puedo seleccionar en cualquier parte y él me va a seleccionar solamente lo que hay en la capa que tiene la etiqueta de color. Esto mismo aplica para la parte del bote de pintura. También puedo hacer aquí la muestra le está en todas las capas pero yo lo puedo cambiar a capas por etiqueta de color. Y simplemente seleccionaría, le seleccionamos y aquí me aparecen las etiquetas pero como está muy pequeño ahora sí. Le puedo seleccionar el color que voy a escoger el rojo y ya cuando yo pinte me va a seleccionar solamente dentro de esa capa. Si pueden notar el cambio voy a poner un color un poco diferente y mire. Un apartado buenísimo si no es el más importante que ha tenido esta actualización es el panel de instantáneos. Este panel nos va a permitir regresar en el tiempo a nuestra animación, volver incluso al principio de una forma no destructiva. Vamos a ver cómo funciona. Primero vamos a activar el panel, para esto vamos acá a la parte de preferencias, luego pasamos a paneles y aquí activamos el panel de instantáneos. Nos va a abrir esta ventana en un costado y aquí ya podemos empezar. Quiero hacerle muchos cambios a esta ilustración para que se note un poco. Entonces yo quiero guardar este momento tal y como está. Para esto le voy a dar aquí donde está el más, le presiono y me va a aparecer aquí instantánea. Entonces yo lo voy a poner como etapa inicial. Luego, ahora yo voy a combinar estas capas porque quiero hacerle un cambio de color, quiero volverlo totalmente diferente. Entonces voy a darle control E para fusionar las capas. Una vez fusionadas las capas, simplemente voy a cambiar el color. Presiono control U para activar el filtro de ajuste de color. Ya como tengo guardado, lo voy a poner verde. Vamos a, ahora que mi ilustración está totalmente verde, le voy a dar aceptar. Ahora voy a guardar otro instantánea. Le doy aquí y esta vez le voy a poner color verde. Resulta que yo ahora quiero añadirle unos efectos todos muy muy raros. Entonces empiezo a jugar con los colores, los pinceles que tengo aquí, perdón. Empiezo a añadirle, con los pinceles acuarela empiezo a añadirle un montón de cosas. Y me tiré la ilustración. Me tiré la ilustración a propósito, solamente para mostrar. Yo voy a guardar esto como una instantánea. Para ponerlo, lo voy a poner final malo. Y ahora miren, si yo selecciono aquí la etapa inicial y le doy donde está la camarita, él me va a volver al inicio. Incluso me devuelve al momento antes de que cambiara o combinara las capas. O sea, me devuelve totalmente al inicio. Y si yo le doy aquí en color verde que sería la etapa intermedia y le doy nuevamente a la camarita, ya él me muestra aquí las capas fusionadas y adicionalmente me muestra el cambio de color. Y tenemos acá también el panel final, el final malo que fue el que yo añadí. Le doy aquí nuevamente a la camarita y listo. Pero como este está dañado, no me sirve. Yo simplemente lo borro, pero ven que no se hizo ningún cambio. Bueno, ahora yo simplemente tengo que volver a la etapa de color verde y activar la camarita y listo. Y aquí tengo mi ilustración como yo quiero. Si la dejaría así, simplemente la guardaría. Otro apartado interesante que nos trae la versión 4.3 de Krita son los pinceles acuarela. Tratan de emular muy bien la forma en que estos interactúen en la realidad y son una cortesía del señor Ramón Miranda. Resulta que estos pinceles en esta versión han tenido un poco de inconvenientes para aquellos que trabajan con mouse. Pero ya estos vienen arreglados y les voy a dejar el link en la descripción del Twitter del señor Ramón Miranda. Donde ya habla que se han optimizado para aquellos que también trabajan con mouse. También es muy difícil emular algunos de estos efectos solamente con mouse, ya que la mayoría interactúan mucho con la presión del lápiz. Les voy a mostrar los pinceles y cómo encontrarlos acá. Esto lo podemos encontrar en el apartado de pinceles. Valores predefinidos de pinceles los podemos encontrar aquí deslizando hacia abajo. O si simplemente queremos ir a ello, vamos a la barra de buscador y escribimos Water. Ya con esto podemos encontrar la serie de pinceles nuevos añadidos en Krita. La mayoría de los nuevos son estos pinceles azulitos y este pincel de difuminó que está aquí. Les voy a mostrar los pinceles que utilizaré en la ilustración que les voy a mostrar a continuación los que más utilicé a ello. Los que más utilicé fueron estos pinceles que están, este pincel que está aquí para hacer el delineado. Es un pincel que tiene textura y se ve muy muy interesante, da un estilo un poco muy muy tradicional. También utilicé este pincel que es un poquito difícil de controlar al principio, pero da un efecto bastante interesante. Se ve muy muy así tradicional y es bastante interesante jugar con este pincel. También utilicé este pincel que está acá, que es uno de los que más utilicé en la ilustración, ya que me permite trabajar con el tamaño. O sea, entre menos presión haga, el tamaño va a ser menor, pero me va a dar bordes maturos. A medida que yo voy presionando un poco más fuerte, él va a empezar a hacer como un difuminado, un poco así tradicional de la acuarela. Muy 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 bacano. También, otro pincel que utilicé fue este del difumino para, en caso de estos bordes, en estos bordes como este, si quiero desaparecerlos un poco, simplemente utilicé el difuminado de estos. Que funciona un poco como lo haría el pincel tradicional, como combinamos un poco los colores de la acuarela. Y, bueno, cabe destacar que todos estos pinceles tienen la funcionalidad de borrador, tratando de emular un poco de cómo es la remoción de tinta tradicional, ya que tienen una funcionalidad muy parecida como lo hace el pincel. También utilicé este pincel que tiene como una textura, lo utilicé para la zona del tigre, donde quería que se vieran como unos pringos de acuarela. Bueno, y ahora les voy a mostrar el proceso para hacer esta ilustración y espero que ustedes también experimenten con estos pinceles y los prueben y nos digan a ver qué tal. Bueno, no olvides suscribirte y nos vemos ahora. Ya estamos de vuelta y ahora les voy a mostrar el proceso de esta ilustración. Como siempre, el primer paso va a ser empezar con la idea base o el boceto y luego de ahí partimos a añadir más detalles y luego el color. Así como lo pueden ver ahora en pantalla, en esta etapa aún no estoy utilizando ningún pincel acuarela de los nuevos, simplemente estoy utilizando un pincel de los que tiene Critap añadidos desde versiones anteriores y que dan un buen acabado al boceto. En este momento empezamos añadiendo color al dibujo, pero lo vamos a hacer de una forma particular. Vamos a pensar como si fuera acuarela tradicional y empezamos añadiendo desde los colores más claros hasta los más oscuros. Nos apoyaremos de diferentes capas de color añadiendo una tras otra, ya que el pincel nos permite con su opacidad realizar este tipo de técnica. Luego, defino un poco mejor las zonas donde irían las sombras y de paso también añado los colores oscuros en algunas zonas del dibujo. Listo, los dejaré con el resto del video y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para estar pendiente de nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!